Con el cariño de siempre, Don Jorge Morocho González y su acordeón, para que lo bailen y lo disfruten Los estudiantes Esta es la cumbia por oriente, esta es la cumbia latina Esta es la cumbia por oriente, esta es la cumbia latina A ex exportar de Colombia, para el Japón y la China Esta es la cumbia por oriente, esta es la cumbia latina Esta es la cumbia por oriente, esta es la cumbia latina Esta es la cumbia poniente Esta es la cumbia latina Esta es la cumbia poniente Esta es la cumbia latina ¡Los estudiantes! Donde se canta una cumbia Está Colombia presente Donde se canta una cumbia Está Colombia presente Porque Colombia es la cuna De este bello ritmo ardiente Porque Colombia es la cuna De este bello ritmo ardiente Esta es la cumbia poniente Esta es la cumbia latina Esta es la cumbia poniente Esta es la cumbia latina ¿Y cómo suena ese acordeón? ¡Wey! ¡Los estudiantes! ¡Los estudiantes! Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora es cuando veo las cosas bonitas Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora es cuando veo las cosas bonitas ¡Ay, hombre! Quisiera parar el tiempo, compadre Para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo, compadre Para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero ¡Ay, hombre! Como las caricias de una mujer Solo por amor y no por venero Como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Que se pare el tiempo Que deje de correr Que se pare el minutero Que no quiero envejecer Que se pare el tiempo Que se pare el minutero Que no quiero envejecer Pero a veces me no trazo y me consuelo Al saber que ya he gozado suficiente ¡Ay, hombre! Pero el hombre cuando es muy padronero Que se pare el minutero Que se pare el minutero Que no quiero envejecer Los estudiantes Que se pare el minutero Que se pare el minutero ¡Los estudiantes! Cumbia, cumbia Saludos para la señora Teresa Borbor Allá en Santa Elena Báilando los estudiantes Que misterio, que misterio que tendrá Que tendrá el número siete Que misterio, que misterio que tendrá Que tendrá el número siete ¿Qué será, qué será, qué será? Que investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Que investigo y nadie sabe la verdad Siete son Rastecados capitales Siete son Los días de la semana Siete son Colores del arco iris Siete son Las notas de mi guitarra ¿Qué será, qué será, qué será? Que investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Que investigo y nadie sabe la verdad Que misterio, que misterio papá Dios, le pusiste al número 7 Que misterio, que misterio papá Dios, le pusiste al número 7 Que será, que será, que será, será tu hora el número de la suerte Que será, que será, que será, será tu hora el número de la suerte Siente eso, las maravillas del mundo, siente eso, las parrandas de Adriano, siente eso, miro de la niña luz, siente eso, las mujeres para uno ¿Qué será, qué será, qué será, qué investigo y nadie sabe la verdad? ¿Qué será, qué será, qué será, qué investigo y nadie sabe la verdad? ¡Gotes, muriante! Desde la península de Santa Elena, con Jorge Morocho González En su acordeón, para recordarlo Siente eso, los pecados capitales, siente eso, las maravillas del mundo, siente eso, las mujeres para uno, siente eso, las piezas de mi guitarra ¿Qué será, qué será, qué será, qué investigo y nadie sabe la verdad? ¿Qué será, qué será, qué será, qué investigo y nadie sabe la verdad? Ahora mejor, ¡Gotes, muriante! Los llevo a leer grabado en mi mente y en mi corazón nunca me voy a olvidar los que están aquí presentes Ya les tengo tomando la foto en mi mente a todas las que están aquí ¡Viva Santa Elena! Muchas gracias y Dios los bendiga